Pasión Carretera Ha pasado tanto tiempo de aquel momento en que te conocí Recuerdo aquellas caricias con manos tan tiernas tocando mi piel Hoy quedan solo recuerdos, momentos vividos que no volverán Hoy te extraño, amada mía, noches y días ya no sé qué hacer Y llegará un gran momento de tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siente mi corazón Y llegará el gran momento de tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siente mi corazón Ya no sufras, ya no llores corazón Ha pasado tanto tiempo de aquel momento en que te conocí Recuerdo aquellas caricias con manos tan tiernas tocando mi piel Hoy solo quedan recuerdos, momentos vividos que no volverán Hoy te extraño, amada mía, noches y días ya no sé qué hacer Y llegará el gran momento de tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siente mi corazón Y llegará el gran momento de tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siente mi corazón 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 Y decirte lo que siente mi corazón